A ver, hijos del sol, yo os saludo. Hoy tocaremos el tema OVNI, un tema vital. La Marina de los Estados Unidos se niega a publicar un vídeo altamente secreto del avistamiento llamado Tic Tac. Este avistamiento provocaría graves daños a la seguridad si se hiciera público. El clip hace alusión a los supuestos encuentros de un crucero de misiles norteamericano que había tenido con un extraño objeto en el 2004. Hijos del sol, algo se mueve, algo se está cociendo y en realidad no sé si tiene algo que ver con esta nueva guerra que se nos viene encima. No tengo ni idea pero algo se mueve en los cielos chicos. Según el portavoz estos documentos fueron etiquetados como alto secreto por las agencias que los proporcionaron y no podrán ser compartidos, cito textual. Un objeto enloquecido y evidencias borradas. Aún a día de hoy, con toda la desclasificación masiva que ha habido del fenómeno OVNI, aún quedan archivos clasificados como excepcionalmente secretos. Una revisión de estos materiales indica que actualmente están marcados como alto secreto o secreto nivel Cosmos. Según la orden ejecutiva 13.526 y la autoridad de clasificación original ha determinado que la liberación de estos materiales causaría daños perpetuos a nivel nacional. También hemos determinado que la ONI posee más vídeos clasificados como secretos, para el cual la ONI no es la autoridad de clasificación original. De esta manera la ONI respondió a una solicitud presentada a finales de octubre por el investigador Christian Lambridge, quien basándose en la ley de libertad de información intentó obtener datos sobre estos avistamientos, sobre el incidente. Solicitó sus cintas y sus registros a la entidad el 8 de enero. Cuando digo la entidad me refiero a estamentos gubernamentales. Lambridge hizo público el comunicado, pero no llegó a ningún puerto. Fue denegada, rotundamente. Estos vídeos son clasificados como alto secreto nivel Cosmos. No se pueden enseñar a la población. Madre mía, ¿qué enseñarán esos vídeos? ¿Qué pasará ahí? Por lo que hemos podido ver, las palabras de los testigos fueron un objeto enloquecido y evidencias borradas. Esto es lo único que se ha filtrado sobre este archivo. Un objeto enloquecido. Una nave de otro mundo fuera de sí. ¿Qué habrá pasado en ese encontronazo? La portavoz del Pentágono, Susan Gauch, confirmó la existencia de este vídeo y de otros más. Pues bien, la negativa es firme. No piensan publicarlo. Y añade así, Susan Gauch. Puedo decirles que la fecha del vídeo captado por el USS Nimitz es el del 14 de noviembre del 2004. También puedo decirles que la duración del vídeo que ha estado circulando es la misma que la duración del vídeo fuente. Por lo tanto, el vídeo que hay en redes es completamente real. Pero no esperamos publicar lo que pasó a continuación, subrayó Susan Gauch, negándose a proporcionar cualquier tipo de información adicional o algún dato más. La información secreta que hace alusión a este vídeo ocurrió en noviembre del 2004 con un buque, con un crucero de misiles, el USS Princeton, en el lugar de ataque de Nimitz. Ese mismo día de noviembre del 2004 en las costas de California se detectaron durante varios días extrañas señales erráticas. Y venían de debajo del agua. Por eso estos casos los lleva la marina. Al mismo tiempo, otras señales aparecieron en radar. Pero éstas emanaban de un objeto en el cielo. Y no coincidían con ninguna aeronave aliada. Para observar más de cerca a este objeto, la armada desplegó aviones de combate y varias cosas más que han mantenido en secreto, como drones enjambres, para seguir o intentar seguir o incluso solamente grabar a estos objetos. Hay un vídeo que es el que se ha mostrado aquí en blanco y negro. Eso es lo único que se ha divulgado. Hay tres vídeos últimamente que ha reconocido la marina que son objetos de otros mundos. Y van por los cielos saltándose las barreras y los espacios aéreos de los países. Y eso es lo que ellos no toleran. No pueden tener descontrol los cielos. Y es lo que tienen en mano. Bueno, en septiembre del año pasado, la marina de Estados Unidos admitió por primera vez, de manera oficial, que hay más de los tres vídeos mostrados al público sobre estos objetos. Objetos desconocidos, pero son reales. Y violan el espacio aéreo estadounidense continuamente. La marina considera estos fenómenos altamente peligrosos para la seguridad nacional. Y ahí es donde se estancan ellos y donde ponen un filtro. Solo nos enseñarán los que ellos decidan. Quizá porque en los otros vídeos se muestran tecnología de ellos o algo parecido o incluso algo más. Quizá un encontronazo. Un encontronazo directo. No sabemos si esas naves están tripuladas o no, pero por su manera de volar muestran una tecnología y muestran inteligencia. Por lo tanto, ¿hasta qué punto están jugando con nosotros o hasta qué punto nos están intentando avisar de algo? No lo sé, chicos, pero estamos en un momento crucial. Y ahora, amigos, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué objetivos tienen? Porque sabemos que las abducciones son reales. Y hay muchísimos. Las cifras son alarmantes. ¿Cuántas razas vienen? ¿Son todos la misma? ¿De dónde vienen? ¿Por qué entran al interior del mar? ¿Por qué entran al interior de los volcanes? Tenemos a los grises, los reptilianos, humanoides, seres extraños de apariencia animal, al igual que los dioses egipcios. Hay muchísima información, pero por desgracia necesitamos confirmaciones visuales. ¿Confirmaciones visuales de quién pilota estos aparatos? ¿Por qué entran al interior del mar? Bueno, chicos, después de este minuto a solas con nuestros pensamientos, ¿qué podemos decir de este momento que se acerca? Sinceramente, chicos, con el corazón en la mano. ¿No podrían haber bajado ya y presentarse y decirnos algo? ¿Creéis que se han puesto en contacto con los líderes? No creo yo que si esta raza es tan evolucionada, o si estas razas están tan evolucionadas, tienen que entender que estamos sometidos bajo el yugo de países. Por lo tanto, yo no creo que fueran directamente hablarle a Putin o directamente hablarle al actual presidente de Estados Unidos. Yo creo que se dirigirían al mundo en global, a la población en global. ¿Por qué estamos dando una imagen de granja? Y digo yo, ¿por qué no nos ayudan? Porque esta chorrada que se dice de que no ayudan por no interferir, oye, perdona, llevan interfiriendo en la humanidad desde el principio de los tiempos. En Sumeria, en Egipto, en Mesoamérica, llevan influyendo en nosotros durante todo nuestro crecimiento como humanos. Disculpadme, ser tan directo, pero yo creo que hay personas que se aprovechan de esto, se aprovechan de esta frase. No interfieren porque hay leyes en el universo y no pueden interferir con otras civilizaciones. Que llevan haciéndolo toda la vida. ¿Cómo que no pueden? ¿Por qué se dejan ver? ¿Por qué abducen? ¿Por qué hay petroglifos de ellos en todas las cuevas y cavernas del mundo? Incluso en el Tassili. Así que hay que volver a replantear el por qué no bajan. Porque si es una especie tan avanzada o unas especies tan evolucionadas, tienen que entender que estamos sometidos a nuestros líderes políticos y casas reales. Yo creo que no bajan pues porque o no les interesa o no quieren simplemente. Yo estoy seguro de que estos seres ven desde ahí arriba o desde el plano que sea el sufrimiento que está castigando al planeta y a la humanidad. Y gran parte de la culpa no la tiene la población, la tiene la élite, los tienen los dirigentes de los países. Que nos embarcan en guerras y en conflictos y en odiar en vez de amar. Esto lo tienen que ver ellos. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no bajan? Bueno chicos, con estas dudas y con estas preguntas os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y la desclasificación parcial del vídeo Tic Tac. Que es como se denomina. ¿Qué habrá pasado en ese encuentro para que el resto del vídeo haya quedado clausurado? Bajo secreto nivel cosmos. No hay nada más elevado que eso. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Recordad, están ahí arriba, lo han estado siempre. Un puño y una garra chicos. 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 Gracias.